Pues en esta ocasión vamos a transmitirles un poco acerca de las experiencias que tenemos con la marca Audio Center y pues vamos a darle comienzo a esta plática. Voy a presentarme primero, mi nombre es Arturo Domínguez Gutiérrez, yo soy especialista para Audison de Grupo Bonner de la marca Audio Center y en esta ocasión pues me acompañan unos personajes muy importantes que me gustaría presentarles para que den su punto de vista y pues sobre todo los conozcan un poquito y conozcan un poquito más de la marca. Entonces voy a empezar con Erga Rodríguez que es ingeniero en audio, dedica básicamente su vida a la sonorización y pues bienvenido Edgar, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de ti? Claro que sí, con mucho gusto, saludos aquí a todos. Bueno, como dijeron ya, mi nombre es Edgar Rodríguez, yo soy ingeniero de audio independiente, hago tanto sala como monitores, trabajo para varios artistas, suplo a otros compañeros del gremio para otros artistas y tengo una pequeña empresa de audio, les mando un cordial saludo y estamos aquí a la orden. Excelente Edgar, pues bienvenido a este panel para dar los puntos de vista ahorita que vamos a tocar. El siguiente va a ser Víctor Córdoba, bienvenido Víctor, digo muchos de ustedes a lo mejor ya lo conocen porque es un influencer y se dedica a hacer videos en YouTube y pues también es ingeniero en audio. Por favor, ¿nos puedes dar un poquito acerca de tu información, Víctor? Hola Artur, ¿cómo estás? Pláceme saludarlos a usted y a todas las personas que compartimos esta mesa. Mi nombre es Víctor Córdoba, acá David, soy especialista en altavoces autoamplificados en YouTube. Cursos de audio, pues he hecho varios acerca de optimización y alineación de sistemas de audio. Tengo una empresa pequeña de sonido que se llama Sonido Bestial, en la cual pues localmente aquí en la ciudad de Medellín y en el municipio de Girardotas hacemos unos eventos máximo hasta de 2.000 personas. Y pues mi canal de YouTube se está acercando a los 100.000 suscriptores. Les estoy agradecido a ustedes, a todas las marcas y a todas las personas que me han apoyado. Excelente Víctor, muchas gracias por acompañarnos y ahorita vamos a dar más información. Y por último, y pues no menos importante, Jorge Uriel Núñez. Muchas gracias por acompañarnos como siempre, amigo. Él es el representante de la marca directamente de Audio Center aquí en Latinoamérica. Y pues Jorge, nos puedes hablar un poquito de ti, por favor. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Me da gusto verlos, aunque sea virtualmente. Bueno, pues yo ya tengo trabajando con Audio Center aproximadamente siete años, en los cuales he estado desarrollando la labor de ingeniero de aplicaciones, también la parte de soporte. Actualmente, pues como mencionas, cubro la parte de, sobre todo Centroamérica, Norteamérica, y ya ahora la parte de Europa. Entonces, trabajamos en la parte de desarrollo de nuevos mercados y soporte. Y bueno, pues la idea del día de hoy es platicar un poco acerca de las experiencias que usuarios, que no son, vamos a decir, como una parte o una extensión más de la marca, nos den sus opiniones, ¿no? Porque al final de cuentas lo que queremos es tener esas opiniones reales del mundo donde se utilizan los equipos. Claro. Bueno, entonces, digo exactamente, yo creo que lo importante es saber las experiencias que han vivido ustedes, lo que han visto de la marca, cómo la utilizan, y pues sobre todo que nos den esos puntos de vista que la gente necesita, ¿no? No tanto como una experiencia ni como conocimiento del artículo, porque, pues básicamente conocemos tal vez bocinas amplificadas, hay muchas marcas en el mercado, pero sí lo importante es saber qué han hecho ustedes con la marca AudioCenter, ¿no? Entonces, pues a cada uno me gustaría saber qué es lo que han utilizado, o sea, qué tipo de sistemas utilizan ustedes en el día a día, y si no es en el día a día, en algunos eventos que ustedes han utilizado, esta marca AudioCentros. Empezamos con Edgar Rodríguez. Claro que sí, ¿cómo estás? Mira, básicamente yo desconocía la marca, no tenía conocimiento de la marca, y bueno, Jorge, aparte de ser el especialista, pues es amigo mío, él me invitó a conocer la marca inicialmente en Estados Unidos, me invitó al Nam, y la verdad es que quedé muy complacido con la marca, porque es un producto que a pesar de que es de origen chino, que desgraciadamente tenemos la ignorancia de pensar que lo chino no todo es bueno, ¿no? Eso es un punto muy importante, pero me quedé realmente sorprendido por la buena calidad de sonido que te entrega el equipo. He usado yo las columnas, que fue lo primero que usé, y también he usado el sistema grande y el sistema pequeño de AudioCenter lineales. Los nombres no me acuerdo muy bien, creo que es el KLA-12, Jorge. El KLA-212 DSP y el 8. El 2D8, KLA-28. Son los que he usado y los subwoofers que es el modelo, perdóname. El KLA-218. El KLA-218, y la verdad es que ha sido una experiencia bastante satisfactoria, la verdad es que yo no pensé que el equipo cumpliera las expectativas, la verdad cumplió más de las expectativas. Realmente para mí fue muy bueno usar la marca, digo, la hemos usado, Jorge y yo hemos tenido la oportunidad de usarlo, de trabajarlo juntos, lo hemos hecho en Estados Unidos para eventos importantes y eventos masivos, y el equipo ha dado la talla, sinceramente ha dado la talla, sobre todo en una arena que es un, no sé, la arena de Stockton es una arena como la mitad de lo que es, ¿no será que tiene 5.000 personas, Jorge? Más o menos, yo creo que debe ser como la mitad de lo que es la arena Ciudad de México, en cuanto a capacidad de gente, porque al final de cuentas la parte de audiencia principal es el mismo tamaño de cualquier arena, ¿no? Claro, y realmente ahí el equipo fue cuando, pensando que a nosotros no nos iba a alcanzar el equipo, nos dio lo suficiente y la verdad es que salimos bien del equipo, y pensé que era un género musical bastante, vaya, con mucha galleta, ¿no? Mucho poder que era hip hop, hip hop y blues, ¿no? Fue realmente muy bueno y la verdad es que yo con la marca estoy feliz, me gusta mucho la marca, como todos los equipos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero realmente es muy, muy buen equipo. Excelente, y bueno, digo, ahorita que nos platicas un poquito acerca de eso, entiendo que es la parte, digamos, de, o sea, sonorizaciones en vivo, pero ya con lineales, ¿no? O sea, el KLA 28 y el KLA 218 DSP, este, ¿qué configuración utilizaste en este recinto? O sea, es decir, ¿cuántas cajas tenías por lado? ¿Cuántos subwoofers utilizaste en el escenario? Este, ¿tuviste que hacer algún tipo de tratamiento? Porque a veces es bien tabú este tema de utilizar altavoces activos en un evento, este, masivo. O sea, me refiero a, puede ser mil personas, pero ya cuando utilizan, este, altavoces activos, tal vez como que a veces les tienen un poquito de miedo, este, no confían tanto en el artículo, siempre prefieren irse por los, por los sistemas pasivos, que a lo mejor pueden darle mucho más galleta en, en el amplificador. Este, ¿qué configuración utilizaste tú cuando, cuando, este, sonorizaste esta arena? Fíjate que a mi experiencia, este es un tema muy importante. Yo sé que, dicen que el sistema pasivo en recintos grandes es bueno usarlo. Yo también estoy muy de acuerdo, pero también el sistema activo, si tú lo tienes bien configurado, pues también debe de darte un buen resultado. En este caso aquí, en este caso hicimos una, habíamos visto el lugar y habíamos pensado en 12 cajas por lado. Sabes que a veces no en todos los eventos es lo que uno quiere o como es o no es, pero terminamos usando 8 sistemas por lado. Aquí lo que nos ayudó es que la caja, cuando yo la empecé a trabajar junto con Jorge, la hemos trabajado siempre uno con uno, un rango completo con un subwoofer. Tu oportunidad de trabajar 8 sistemas por lado de front, fueron 6 o 8, Jorge, del mismo, fueron 8 o 6, no recuerdo. No, fueron 6 cajas, perdón, 5 cajas del, digamos, del mediano, que es el 2-10. ¿El 2-10? ¿Ocho 10? Yo usamos los subs, ¿no? Sí, bueno, en el sistema principal se utilizaron 9 cajas del 2-12, para el outfield se utilizaron 5 cajas del 2-10. Así es. Y del sistema de subwoofers se utilizaron... Usamos uno con uno, perdón, uno contra uno. Sí, bueno, justamente estoy viendo aquí las fotos, de ahí estoy sacando las cantidades, y fueron, son 8 stacks dobles, es decir que fueron 16 subwoofers. 16 subwoofers, sí, así es. Pero bueno, justamente como mencionas, pues las necesidades de este show, que era para hip hop, habría que, teníamos que tener una buena presión sonora en frecuencias bajas, para no quedarnos cortos, ¿no? Sobre todo al momento de que los DJs tiran las secuencias y cosas así, era algo muy importante. Así es dicho, de hecho la experiencia, cuando se hizo la predicción de audio y todo, pues estaba bastante bien, aunque el equipo se veía demasiado pequeño en el lugar, honestamente se veía pequeño en el lugar, pero cubrió bastante bien, realmente cubrió muy, muy, muy bien, muy dignamente, porque nosotros teníamos pensado meter 12 cajas, pero por situaciones ajenas a nosotros, he terminado metiendo 8. Fíjate que esto que mencionas es bien importante, así literalmente como lo dijiste, o sea, el equipo se veía pequeño, pero en realidad sí fue, o sea, tuviste una buena respuesta, ¿no? O sea, esto yo creo que es bien importante para la gente que lo escuche, porque a veces piensan que entre más grande la caja, o sea, es decir, el tamaño de la caja, piensan que va a tener mucho más presión sonora, ¿no? Entonces, la capacidad que tuvo el artículo, pues fue buena para ti, ¿no? O sea, la respuesta que te dio fue buena, quiere decir que trabajó bien la reproducción en presión sonora, ¿no? Así es, sí, totalmente de acuerdo, realmente funcionó bastante bien, la caja se comportó bastante bien, y como te digo, hay otros sistemas también lineales amplificados, igual también, o sea, también se comportan y son buenos. La ventaja que yo puedo ver, a lo mejor entre un sistema lineal o convencional, dependiendo que es que si se te puede fallar una caja, se te va la caja, como tal, y yo no sé si en el amplificador cuántas cajas tengas, por eso te digo, o sea, es depende, tiene que ver cuestiones de, pues también de gustos y de condiciones de trabajo. Claro. ¿Hiciste alguna predicción también? O sea, es decir, ¿utilizaste algún programa para hacer la predicción? Jorge usó la predicción, Jorge, como especialista de la marca, me apoyo mucho con él, él hizo la predicción, en el software que tienen para Audio Center, que es, ¿cómo se llama, Jorge? ¿Qué es la...? Es el East Focus, hicimos la predicción en East Focus, pues ahí por las alturas del lugar, y todo lo que nos ofrecían, como en la parte de rigging, de ahí determinamos, bueno, los ángulos, los ángulos, y bueno, ya también el hecho de, ya en sitio, cuando te das cuenta que, te dijeron que iban a ir 12 cajas, y solo llegaron 9, cosas así, bueno, empezar a hacer los ajustes ya en sitio, mediante el software. Ok, excelente, no, pues realmente esta experiencia que tuvieron, pues sí es, digo, para comunicárselo a la gente, porque a veces, te digo, es un poquito raro esto de, de tocar el tema de los lineales, ¿no? O sea, ya tomándolo como un, un artículo profesional, a veces la gente, pues es bien raro que confíe, en las marcas, ¿no? Para hacer este tipo de artículos, y pues aquí en este caso, pues sí les dio buena respuesta, y pues para ti fue, este, bueno usarlo, ¿no? Sí, totalmente. Excelente, el tipo de música que, que hicieron fue hip hop, nada más, o sea, fue, fue hip hop, pues sí, fue rap, hip hop, DJs, o sea, realmente fue, ese fue el género, fue una, una orquesta, una banda, de 8 cantantes, Jorge, 8 o 7 cantantes, llamada Drew Hill, que tocaba como tipo, música de, Earth, Earth, Wind and Fire, más o menos, un poquito más, este, más tirándole a rap, ¿no? Un tipo así, esa música, pero realmente, te digo que el equipo, funcionó bastante bien, funcionó bastante bien. Excelente, excelente, bueno, este, vamos a continuar, este, ahorita regresamos a hacer un poquito, de, de resumen, con lo que acabamos de ver, y ahora sí me gustaría, Víctor, que también nos digas, acerca de las experiencias que has tenido, con, este, con los equipos, pues, específicos de la marca, y, este, pues, que nos dieras tu punto de vista, ¿no? Así como nos lo dio, este, acá Linge, que nos dieras, este, un poquito más de información, ahora de lo que haces tú, ¿no? Bueno, con respecto a la marca, me pasó que, en lo que fue pandemia, esa marca fue muy importante, en el sentido de que, cuando empecé el canal de YouTube, el distribuidor de acá de Colombia, de luces, lo tenía disponible, en vitrina, entonces, al ver de que los videos, de revisión de altavoces, me estaban dando tanto resultado, pues, decidí, que la primera marca, que le iba a apuntar seriamente, era Audio Center, porque, veía, que suplía varias necesidades, sobre todo, en la mayoría de DJs, y empresas de rentas pequeñas, desde acá de Colombia, es un buen producto, y a un precio, muy, muy, asequible, entonces, empecé a hacer revisiones de la marca, empecé a hacer la escucha, y la primera caja, con la cual tuve contacto, de fuente puntual, fue la SA315, porque, en ese momento, era de las pocas, que se podía colocar Bluetooth, y era en madera, por ese precio, entonces, los demás competidores, eran en plástico, y me pareció, pues, muy llamativo esto, y empecé a explorar la caja, y a escucharla, y me parecía, que el sonido era muy bueno, sobre todo, en la parte de los graves, muy, muy buen cuerpo, como decimos acá, unos graves, pues, muy definidos, no tiene, pues, la típica, resolución de audio, que tienen las cajas en plástico, que se escuchan bien, pero, el medio grave, es las cajas, y el grave profundo, era mucho más importante, entonces, a medida, que fue creciendo mi canal, empezaron a llegar productos a él, y empecé a probarlos, y a medirlos, y, entonces, después de la SA315, llegó la EA515, que es una caja, pues, con componentes, internos electrónicos similares, pero, ya con, un driver marca Beima, lo cual tenía, pues, mucho mejor agudo, y también, pues, el DCP, permitía que esta caja, sonara un poco más fuerte, que la SA315, y me pareció, pues, muy, muy agradable, también, de utilizarla, esa caja, me gustó mucho, para las empresas de renta, que querían algo serio, pero sin invertir fortunas, porque, pues, se veía muy robusta, bastante, esos amplificadores, audio center, esos, no son pascal, pero esos amplificadores, de la EA515, y la SA315, me parecen, muy finos, pues, la verdad, las veces que han fallado, por algunos, que han sido muy pocas, las garantías, es la verdad, pues, se han podido solucionar, todos, entonces, me gusta el soporte, que tiene audio center, en esa parte, son muy serios, desafortunadamente, las marcas, en América Latina, han tenido problemas, con el servicio post venta, no hay nadie, que ponga la cara, no hay nadie, quien te ayude, prácticamente, pues, te venden un producto, pero, como decimos, aquí en Colombia, échese la bendición, y ojalá le vaya muy bien, y no se nos vaya a dañar, pero con audio center, hemos tenido un respaldo, fantástico, entonces, pues, prácticamente, ha sido pruebas, así, dentro del almacén, he hecho mediciones, de hecho, voy a compartir, por ejemplo, la última caja, que revisé, que fue la, SMA 15, lo plana, que es esta caja, en cuanto a respuesta, de frecuencia, sobre todo, acá en la parte de agudo, yo esa misma respuesta, la medí en un monitor, de estudio, y pues, que alcanzara los 20 kHz, de forma tan firme, me parece espectacular, y acá la fase, es muy plana, la parte de arriba, está la fase, me pareció muy plana, lo que hace que, pues, prácticamente, no haya problemas, para, para ecualizar, y para hacer lo que uno quiera, y aquí, pues, bueno, voy a quitar acá, y aquí, en este color, bueno, se ve muy clarito, también está la, SMA 15, la única diferencia, que encontré, es que el grave, es mucho más fuerte, pero el resto, es prácticamente idéntico, pues, la calidad de sonido, de los componentes internos, no, pues, bobina de 3 pulgadas, espectacular, pues, me parece, me parece, pues, genial, la verdad, pues, me parece muy buena caja, y es la caja, la EDI, la EDI, la EDI 15, es la que estoy recomendando más, porque todas las demás competencias, las demás competencias, subieron, exageradamente precio, y el valor agregado, que tiene esta caja, la fuente, de poder, ya automática, de 100 a 240, me parece espectacular, entonces, y también, otra experiencia, que he tenido, son asesorías, gente que de pronto, está haciendo sus eventos, entonces, yo voy y los visito, y me dicen, ves, es que no me está sonando fuerte, y es casi siempre, es por mala operación, o mala estructura de ganancia, entonces, uno les corregia, y ahora si suena chévere, que bien, estaba aburrido, y no ya, simplemente es asesorarlos, y pues, le sacan el mayor provecho, las cajas, para sonido en vivo, se escucha muy bien, para andas pequeñas, como monitores de piso, aquí hay un género musical, que se llama vallenato, y el SPL, que se maneja en escenario, o sea, el volumen es, quizás más alto, que una fiesta de rockeros, entonces, estas cajas, tienen ese aguante, que necesita, pues, para que, esos grupos vallenatos, se queden contentos, porque no solo ellos, quieren escuchar la música, sino que quieren sentir, la música en el cuerpo, entonces, estas cajas, ayudan mucho a eso, excelente, digo, aquí también mencionaste, otro punto, este, importante, que quisiera tocar, esto de, digo, enseñar otra respuesta plana, etcétera, etcétera, de cómo es, la respuesta de frecuencia, de la, de la caja, este, bien dices, o sea, se puede utilizar, para ecualizar correctamente, o sea, no tienes un problema, no tienes ningún problema, en tal vez, meterle un ecualizador externo, o incluso utilizar el mismo de la caja, ¿no? O sea, es decir, tú puedes acoplar la caja, a la, a la, este, a la ecualización que tú quieras, ¿no? O sea, es como personalizable, algo que, tal vez, tiene como ventaja, este tipo de artículos amplificados, ¿no? Y, y al serlo, este, demasiado plana, pues hace que tengas espacio libre, para darle color que tú quieras a ese, a ese artículo, ¿no? Esto, esto creo que es muy importante, ¿no? Esa, esa parte de, de estos artículos, sobre todo de las fuentes puntuales, que tú has, este, que has probado. En el caso de las series de madera, por ejemplo, en la serie S3, yo creo que lo más, lo que más impresiona, es la presión sonora, ¿no? O sea, aparte del, del, del color que tiene la caja, creo que cuando tú la, la probaste por primera vez, y no me vas a dejar mentir, fue lo sorprendente que tiene, en la parte de la presión sonora, ¿no? Y bueno, aquí yo quisiera preguntarles, a los dos, con respecto a este tema, de presión sonora, ya sea, la parte pro, que ya utilizaron, este, Line Arrays, en la parte en vivo, y, este, en las fuentes puntuales, ¿hasta qué punto, o qué, qué rango dinámico, les da a ustedes, este, este, este tipo de artículos, tanto en, en los Line Arrays, que en este caso, fue el doble de 12, el doble de 10, y el doble de 8, como en la serie S3, o sea, les costó trabajo, este, tal vez, mantener esa estructura de ganancia, o sea, limitaron muy rápido, este, qué tan, qué tan fácil es, este, o complicado, es mantener estas cajas, en un rango donde no tenemos, este, saturación, este, empezamos uno por uno, tal vez, Edgar, me puedes dar tu, tu punto de vista, con respecto a esto. Claro que sí, con gusto, mira, realmente, yo no tuve problemas, la caja, me dio bastante headroom, mi estructura de ganancias, normalmente, yo trabajo, con estructuras de ganancias, calientitas, realmente, yo trabajo, con picos de menos 18, ok, en digital, picos de menos 18 decibeles, que es casi cero, en análogo, y este, en voces, trabajo a menos 12, que sería como más 3, en análogo, realmente, no he, he tenido problemas con la caja, no he tenido saturaciones, he tenido un buen SPL, no, realmente, no te puedo decir, cuántos decibeles hemos tenido, pero, en los venues que hemos trabajado, a lo largo de este, de estos años, Jorge y yo, que hemos trabajado, en un venue que fue en Hawái, que fue como para unas 800 personas, usando la caja de 8 pulgadas, no tuvo ningún problema, la caja se comportó bastante bien, dio un buen SPL, yo creo que donde yo estaba, estábamos como, en 110 más o menos, en Hawái, que hicimos para lo que fue, para evento, para el 4 de julio, fueron venues que eran campos de, bueno, el equivalente a un campo de fútbol, realmente, también, no hubo problemas con el headroom, tampoco hubo problemas, en Stockton, fue lo mismo, realmente, no, no hubo ningún problema, realmente, la expresión sonora, que el equipo te daba, era muy buena, entonces, yo nunca vi, que el equipo flaqueara, saturara, al contrario, yo, yo ya sentía yo, que ya estaba fuerte, y, yo ya le bajaba, o sea, realmente, no te puedo decir, que a lo mejor la caja es, es este, insuperable, en el aspecto de que, ah, le puedes subir, y subir, y subir, como tal vez, algunas otras marcas, yo lo sé que no, pero si es una caja, que para, la prestación que tiene, en tamaño, costo, beneficio, sobre todo el costo, por los componentes que tiene, creo yo, que vale la pena, es una buena opción, es una buena opción, como para voltear a ver, no, yo sé que en este medio, mucha gente se va, con las mejores marcas, francesas, alemanas, incluso americanas, pero, esta marca, ha sabido, pues, hacer bien su trabajo, hace bien las cosas, y yo la verdad, me he quedado, muy sorprendido, o sea, y no es que, y no es que, me esté comprando la marca, te lo juro que no, yo realmente, me quedo fascinado, sobre todo, con el sistema grande, el KL212, que es el que más he trabajado, y, y realmente la caja, es muy noble, porque, vas al lugar, y piensas que no va a dar, y te termina dando, una sonrisa, de que dices, si da la caja. Ok, excelente, ese punto de vista, me gusta, y tú, este, Víctor, con respecto, a la misma pregunta, o sea, cuando has trabajado, tus artículos, este, este rango dinámico, que siempre, pues estamos buscando, en los, sobre todo, en los amplificados, ¿no? que a veces, nos gusta trabajar, muy, muy calentita, la señal, entonces, has tenido problemas, como, como trabajas, con respecto a esto, amigo. Bueno, durante las pruebas, que he hecho, me ha sorprendido, mucho, lo fácil, que es de usar la caja, para alcanzar, la señal, adecuadamente, porque, casi siempre, la mayoría, de los altavoces, tienen, varias, perillas, para darle, la estructura, de ganancia completa, no, aquí simplemente, conecta la entrada, le subes al máximo, a la entrada, y al máster, siempre y cuando, vayas por línea, o consola, entonces, siempre cuesta, bastante, trabajo, subirle, a la caja, siempre, entonces, muchas personas, no han podido, de pronto, entender la forma correcta, de utilizarla, y, simplemente, como aquí, todo el mundo, está acostumbrado, que todo debe ser, en la mitad, y esta caja, se trabaja diferente, entonces, de pronto, al principio, quedan decepcionados, pero no, uno les enseña, no debes ir al máximo, porque aquí está, la entrada de línea, y la salida, colócalo en el máximo, para poder sacar el máximo, provecho de la caja, y eso es lo que, básicamente, de hecho, y suena fuerte, la verdad, se escucha muy claro, o sea, lo más importante, es la calidad de sonido, yo valoro más, un artículo, que se escuche claro, que se escuche contundente, que no uno, que genere ruidos, y, pues, aquí, no, voy, aquí en Colombia, hay una, aquí en Colombia, hay una marca, espectacular, según pues muchos, que es Dios, no voy a decir el nombre, y que mejor que esa caja, no hay, y es una caja, que suena extremadamente duro, y es muy fuerte, pues, suena extremadamente fuerte, pero, desafortunadamente, pues, cuando conocen otras marcas, pues, se sienten un poco decepcionados, de esa marca, que estoy hablando, y se dan cuenta, de que hay otras realidades, una marca, que es perfecta, para, para producir ruidos, pero musicalmente, tiene demasiada distorsión, en cambio, Audio Center, tiene las dos, suena fuerte, y se escucha muy claro, entonces, yo, esto, en mis videos, trato de hacerles ver eso, sin, yo, tener ningún interés, con la marca, simplemente, quiero que la gente invierta, honestamente, lo mejor que pueda, para que su negocio, prospere, y, soy bastante crudo, cuando la gente, me escribe por interno, acerca de, X marca, y, yo les digo, sinceramente, lo que pienso, y rara vez, me he equivocado. Excelente, digo, hay que recordarle a la gente, que esta plática, pues, básicamente, no es comprarlos a ustedes, ¿no? O sea, no es, no porque Jorge, sea el representante de la marca, y yo sea el especialista, etcétera, etcétera, y estemos en una expo, no se trata de, de que nosotros, los compremos a ustedes, y que digan las virtudes de la marca, para que la gente, este, sea, o sea, se atraiga, con respecto a eso, ¿no? Lo interesante aquí, son las experiencias, pues, ahora sí que de vida que tienen ustedes, si ustedes dicen que es un artículo bueno, pues, evidentemente, es porque ustedes lo han conocido, ¿no? O sea, no, no porque yo les haya hecho un speech, este, ¿cómo se llama? Para representar audio center, ¿no? O sea, eso sí tiene que quedar claro, con la gente que nos, que nos va, que nos está viendo, este, en estos momentos, para que sepan, que, este, aquí en México, en la parte de, este, por ejemplo, de Linje Edgar, que trabaja en Estados Unidos, este, tú que estás en Colombia, este, ha tomado mucha fuerza, esta, esta marca, y es importante que la gente conozca el punto de vista de los usuarios, ¿no? Que eso es, eso es lo principal. Este, tú, George, puedes darme también, digo, mi ingeniero de aplicaciones, aparte de lo técnico, o sea, este, algo de retroalimentación, por respecto a lo que nos acaban de decir, este, ahorita, los invitados especiales que tenemos. Pues, mira, básicamente, lo que, lo que a mí me gustaría agregar, justamente, hace Víctor, hace rato, Víctor, comentaba, la parte de, de soporte, mucho de este trabajo que, que he realizado junto con, junto con Edgar, que ha sido, pues, la parte de, de soporte, de apoyar, en el ajuste del sistema, en la optimización, así como, como Víctor, también, pues, le llegan a preguntar, ¿no?, a algunos usuarios, y, y dar, pues, un, una opinión objetiva, ¿no?, una opinión que, como dice Víctor, que se invierta de la mejor forma, eh, y también, otorgar ese, servicio post-venta, ese, eh, si es cierto que, regularmente, para, para los países de Latinoamérica, eh, nos resulta más complicado el hecho de, de llegar y, y ver que si, determinada marca te pone un sello que dice, cinco años de garantía, pues, sí, cinco años de garantía, pero en su país, donde, de dónde es la marca, ¿no?, este, nosotros como marca, hemos buscado, eh, a través de todo este tiempo que, de colaboración junto con Goner, es, eh, bueno, Goner como, como grupo, porque en sí, eh, pues, sabemos que, eh, hay, hay distribución, de, de la marca dentro de, del grupo, eh, a través de Audison y de, y de Goner Pro, a través de, como le querramos llamar a la marca, porque inclusive a través de los dealers que usted, a los que ustedes llegan, eh, damos ese soporte post-venta, en el que, si algún usuario, eh, no sé, se, se desprendió un diafragma, o se quemó una bobina, eh, o se perdió un pin, o etcétera, tratar de apoyarlo de la mejor forma, como teniendo las refacciones con cada uno de los distribuidores y que si no se tienen esas refacciones, bueno, nosotros poder decirle al distribuidor, hey, existe este usuario que tiene esta necesidad, entonces debemos de darle la atención, así sea un gabinete de los SA3, o así sea un line array de, de los KLA 2.12, eh, para nosotros es algo indistinto, eh, la parte de, de servicio, eh, ¿por qué? Porque sabemos que de la mayoría, o al menos de los, ahorita de los cuatro que estamos aquí, yo creo que así aplica para, para al menos el 90% de los que poseen equipos de, de audio, vivimos de eso, entonces, tener un equipo parado, tener un equipo que no funciona, representa una pérdida de, de dinero, eh, entonces, pues no queremos que eso, que eso esté sucediendo, queremos que los usuarios tengan una respuesta rápida, ¿para qué? Para que exista un, eh, pues, como el, sentirse agropados, ¿no? Por, tanto por el distribuidor, como por la marca, y, eh, por otro lado, pues también tomar en, cuenta, de repente, esos comentarios, o, o, pues, vamos a decir, indicaciones, o malas experiencias de cada uno de, de los usuarios, ¿no? Particularmente en el caso con, con Edgar, usualmente, al momento de estar maniobrando, los line arrays, por el peso de la caja del 2.12, eh, pues los pines tienden a apretarse mucho, entonces, eh, de repente nos ha costado trabajo, poder, este, poder sacarlos, ¿no? Entonces, son cosas, que nosotros tratamos de, eh, de ir mejorando, de hacer llegar esa información, a, a fábrica, ¿para qué? Pues para mejorar. Ok, sí, o sea, digo esto, también me toca a veces en, eh, cuando nosotros estamos, pues, literalmente rolando por toda la República Mexicana, que es importante tomar, este, pues, ese, ese pedacito de información que nos brindan todos los clientes, y, quiero que sepan las personas que te lo comunicamos, o sea, a ti que eres el representante, y la fábrica, pues, está dispuesta a, este, hacer ese tipo de modificaciones, ¿no? O sea, si, si hay algún problema con las cajas, que tal vez algo esté saliendo de mala calidad, conectores, como ya lo, lo decías tú, los pines de, del KLA 212, que a lo mejor se apretaron, pues, son comentarios, este, válidos, que se, se hacen llegar a las fábricas, y pues lo que se intenta es hacer un artículo que quede al 100%, ¿no? Que ya no tengan esas fallas en un futuro. Así es, sí, y, y bueno, justamente, para, de igual, tú lo viviste junto con Servicio Técnico, el hecho de las actualizaciones para, para los gabinetes de la serie MA, ¿por qué? Porque se empezó a, a tener ciertos problemas de que, eh, limitaban muy rápido los agudos, o, este, había mucha distorsión en, en ciertas frecuencias, entonces, bueno, pues hay que, hay que darle solución a esto, ¿no? No nada más se trata de sacar un producto a la venta, y, y, tratar de vender miles, eh, pues para hacer eso, yo creo que, hay otras marcas, que, que, tienen un menor costo, en las cuales, se puede hacer de esa manera, pero nosotros no queremos ofrecer un producto con, con esa filosofía, lo que queremos es, eh, tener un producto, que, te cueste menos, pero te otorgue los mismos beneficios, de las marcas, que ya, eh, son bien conocidas, ¿no? En, en el mercado. Sí, claro, y sobre todo, que no se hizo por un tema de que saliera mal el artículo, o sea, simplemente fue, como una mejora, y creo que ha sido fructífera, ¿no? en el, en el ámbito profesional. Así es. Ahora, digo, yo quisiera que también me comentaran un poquito, este, digo, dejando de lado, eh, lo que es la marca Audio Center, ¿qué recomendación le podrían dar a ustedes, al, al público que nos ve, y a todas las personas que nos van a ver también en un futuro, porque evidentemente esto se va a quedar grabado, para que lo vean en YouTube, por ejemplo, aparte de la transmisión en vivo, este, con respecto a lo que cada uno se dedica, o sea, es decir, eh, tienen casas de renta, ¿no? O sea, también tienen equipo que ustedes rentan para hacer equipos, ¿no? Digo, este, eventos. Entonces, ¿qué recomendación les darían a las personas que van iniciando en este negocio, o que quieren iniciar? Porque, este, sí me ha tocado los casos que, que me hablan y me dicen, oye, amigo, es que apenas voy a iniciar con mi equipo de audio, ¿no? Y sobre todo estas marcas que están a precios accesibles, ¿qué es lo que primero ustedes tomarían en cuenta para adquirir, un artículo? Es decir, una fuente puntual, un sistema lineal, este, ¿qué es lo primero que ustedes verían para iniciar un negocio como este? Este, empezamos contigo, Edgar, nos compartes un poco de tu experiencia. Mira, en base a la experiencia que yo tengo, yo sé que, en este mercado, los equipos son muy caros. Las marcas, desafortunadamente, por situaciones, por la moneda, por la situación del país en el que estás, por muchas condiciones, eso, eso implica a veces un gasto mayor, dependiendo, sobre todo cuando vives en un país como lo que es, pues, de México hacia el sur, donde tienes que pagar todo en dólares, yo sugiero más bien, primero, que si quieren iniciar su renta, su compañía de renta, ver qué es lo, a qué se quieren dedicar, si se quieren dedicar como compañía, como para sonorizar grupos, para sonorizar DJs, fiestas, para ver qué equipo es el que van a comprar, yo soy de la idea de que, hagan una buena inversión, en base a la necesidad que tengan, pero una sola, que no compren una bocina de chile, otra de dulce, otra de mole, ¿por qué? Porque eso a la larga les va a generar, cambios, según sus necesidades, entonces, yo sugiero que hagan una inversión, con un equipo, que sepan que les va a servir para el género, que van a usar, que sea una sola, que sí, a lo mejor va a ser un poco cuantiosa, pero, esa inversión les va a durar, por lo menos cinco años, de cinco a siete años, dependiendo el uso, y el cuidado que les den, porque a fin de cuentas, pues el equipo es el que nos da de comer, y si no lo cuidamos, pues se va a ir más rápido, tanto en maniobrarlo, en usarlo, entonces, yo considero esa parte, pero sí que hagas una buena inversión, para que esto, te dure, y no tengas que estar haciendo cambios, y sepas bien, para dónde le tiras, ya si tienes definido, que vas a tirarle para todo, para todo tipo de géneros, y cosas en vivo, bueno, pues vas planeando, eso es lo que yo, sería mi recomendación, tanto como equipo de sonido, como consolas, microfonía. Ok, perfecto, y tú Víctor, qué nos podrías decir al respecto, con respecto a este, a este tema, que estamos tocando, de las casas de renta, y equipos que, que puedes adquirir. Bueno, con respecto, a lo que me ha tocado a mí, como actividades, pequeñas, eventos pequeños, yo siempre le recomiendo, al que vaya a empezar, que empiece bien, no necesariamente, debe invertir, en lo más caro, para cosas pequeñas, no me parece, y no estoy de acuerdo, y esa es una de las misiones, de mi canal, que no tengas, que invertir, mucho dinero, para el mismo resultado, o quizás, peor, vea, personalmente, la mejor caja, en este momento, para empezar, cosas pequeñas, es la Audio Center, MXMA15, está en relación calidad, precio, acá en Colombia, es la mejor, en este momento, la de 12, también, perfecta para cantar, y yo les recomiendo, a las personas, que empiecen, por algo fiable, que haya soporte, y que no lo haga, por precio, porque desafortunadamente, se han venido, presentando cajas, supremamente económicas, de otras marcas, pero tienen una duración, de 2000 horas, y a mí eso me parece, terrible la verdad, entonces, es mejor ir de una vez, con algo que te va a durar, que hay soporte, y que es fiable, que es fácil de usar, y que no te va a hacer, quedar mal, en ningún momento, es esos mismos altavoces, que utilizas para DJ, puedes hacerlo, para empresas de renta de audio, para músicos, y fácilmente, puedes utilizarlo, subwoofer audio center, que están muy buen precio, son muy buenos, son muy fiables, tienen muy buena presión sonora, el sonido es muy bonito, muy redondo, entonces, yo pienso, que es bueno, que las personas, hagan una inversión inicial, inclusive, no tienen que invertir tanto, pero tampoco, se vayan a niveles, donde vayas a adquirir, la típica cabina, con lucecitas USB, porque, eso es comprar, 3, 4, 5 veces, y que te sale más caro, entonces, yo pienso, que, si la gente, si debería optar por marcas, que tengan muy buena relación, calidad precio, hay otras también, muy buenas, pero han subido mucho, de precio por el dólar, entonces, acá en Colombia, el dólar, está impresionantemente costoso, tenemos una batalla, perdida con eso, y quizás, los próximos meses, van a subir más, todavía los equipos, otra cosa, que recomiendo, a las personas, que, vayan a empezar, es que, se capaciten, en el sentido, de que no necesariamente, tienen que ir a la universidad, más costosa, no, un buen libro, te puede decir, todo lo que necesitas aprender, los textos, videos en YouTube, cursos, muchas cosas, así pues, importantes, te pueden servir, ok, excelente, digo, esto también, hay que tocar, este tema bien importante, que es, que, no se dejen llevar, nada más, por, el precio del artículo, o sea, eso, eso es lo que marcan las tiendas, no, o sea, pero, yo creo que lo importante, es de que escuchen también ustedes, se acostumbren a escuchar los artículos, en, porque para eso están, no, o sea, para eso están exhibidos, para eso, hay tiendas físicas, donde se pueden adquirir, y yo creo que, de ahí es donde nace el amor al artículo, no, o sea, no precisamente, porque tengan que adquirir audio center, sino, si tú vas a empezar, a, este, a sonorizar, con un equipo de audio, yo creo que lo primero es, que aprendas a escuchar el artículo, no, o sea, que lo escuches, y digas, sí, esto me convence, y esto sí va a funcionar, para lo que yo lo voy a utilizar, no, ya sea, como monitor de piso, como monitor de DJ, como PA principal, o sea, este, hay diferentes usos, que se le pueden dar, a, a las bocinas amplificadas, sobre todo, que es el tema que estamos, este, tocando aquí, no, que es, es una bocina que ya no utiliza, un amplificador, dime amigo. Eso, tienes razón, voy a agregar una cosa cortica, sí, 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 algo muy importante, que yo hago, para el cliente tradicional, de acá de Colombia, pues, yo respeto mucho, yo sé que aquí hay ingenieros, y todo eso, pero, los vendedores que tienen algunos, estudio de ingeniería, le enseñan a los usuarios, con discos, con que prueban el sonido de ingeniería, pero hay música americana, de otro lado, que a uno no le llega, entonces, no te va a sorprender, que es lo que yo he hecho, para usualmente, cerrar una venta, poner la canción, que la persona más le guste, sea un vallenato, sea una salsa, sea un disco tropical, y eso no falla, es, lo recomiendo personalmente. Claro, sí, digo, ese es un buen punto de vista, o sea, si tú le pones la canción, que el cliente está, está acostumbrado a escuchar, pues, literalmente, ahí es cuando lo enamoras, ¿no? O sea, la respuesta que da el artículo, con su canción, pues, ya es el complemento, este, perfecto, para, para escuchar la, el altavoz, ¿no? Y tú, George, por ejemplo, este, digo, tú eres el claro ejemplo, de lo que es, iniciar una casa de renta, desde cero, digo, yo que te conozco, ¿no? Y tal vez, este, lo que le has platicado a Víctor, y a, y a este, y al Inge, Edgar, este, con respecto a lo que tú hiciste, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu paso con esta, con la iniciación de la, de la casa de renta? O sea, es decir, de, de hacerte de tu propio equipo, y cuál, y cómo seleccionaste tú, los artículos que necesitabas, en, en ese momento. Eh, bueno, en ese momento fue como, conforme a las, a las necesidades, y a los, eh, a las capacidades, ¿no? También de, el bolsillo, pero justo, eh, sí fue con ese, miramiento de, invertir en algo que te sea útil, eh, para después, que no sea una inversión de, solo un momento, eh, y sí, bueno, justamente, siempre la inversión la vas a estar pensando, a, a, a que sea un equipo que te va a durar cinco, siete años, o, o quizá hasta diez, ¿no? Eh, ¿por qué? Porque al final de cuentas, pues, lleva un desgaste, tanto, eh, sonoro, como un desgaste de, estarlo transportando, moviendo de arriba para abajo, ya, ya lo cargaste mal, ya se cayó, etcétera. Pero, eh, justamente, los últimos, las últimas pláticas que hemos tenido, eh, que se hicieron tanto en Soundcheck, en México, como, con los distribuidores, eh, han sido pláticas enfocadas a cómo elegir tu, tu sistema de sonido, ¿no? Que, eh, dicho de otra forma, es como, el cómo invertir tu dinero, de qué manera, eh, es como, ver los diversos puntos de vista, analizar todas las posibilidades que hay, eh, y, y justo es que existen, muchas marcas, eh, existen muchos equipos, existen muchos, eh, altavoces, y hay marcas nuevas, o, o marcas de renombre, que han venido haciendo las cosas bien, o que han venido haciendo las cosas mal, pero al final de cuentas, lo que sí hay que tener, eh, muy presente, es, eh, a mí, a mi punto de vista, es, una, tener un equipo que, que, que te ofrezca, versatilidad, es decir, si vas a invertir en una fuente puntual, que sea una fuente puntual, que te sirva para varias cosas, eh, que la puedas utilizar como un monitor de piso, o que la puedas utilizar en un tripié, o que la puedas utilizar junto con un subwoofer, o que la puedas utilizar, este, no sé, para ponerlo como un sistema, inclusive de repente, para museografía, ¿no? O sea, es como que te pueda quedar oculto, entonces, ya empiezas ahí a elegir, eh, tamaños, potencias, condiciones, etcétera, y por el otro lado, también, eh, ver la parte del soporte post-venta, eh, yo casi siempre que, que voy a comprar un equipo, el que sea, eh, ok, ya, ya me enamoré del precio, ya me enamoré del, del producto, pero lo siguiente es, bueno, ¿cuál es el soporte post-venta que tengo? ¿Por qué? Porque el, el, en el momento que me falle, en el momento que yo meta ese equipo a servicio, porque, a lo mejor hice un evento, y se me mojó, en, en temporada de lluvias, cuando yo lo meta a servicio, ¿cuánto tiempo va a tardar, en que, me lo puedan reparar? eh, entonces, este tipo de cosas, a veces, no las consideramos, y es, un punto, eh, sumamente importante, el, el saber, qué es lo que viene después, porque, qué es lo que viene después, he sabido de personas, con, cantidad enorme, de, sobre todo de iluminación, ¿no? Porque para shows grandes, eh, tú sabes que, iluminación, pues es, es a montones, eh, he sabido casos, de, empresas, que tienen, 40, 50 luminarias paradas, porque ya no hubo una, eh, un seguimiento, de post venta, ya no hubo refacciones, ya las descontinuaron, etcétera, etcétera, entonces, eh, eso para mí, como, usuario, y como empresa de renta, si es, un factor, sumamente importante. Ok, excelente, bueno, pues te digo, yo creo que el, punto de vista, este, de cada uno, se engloba, en el de que, pues si hay que, este, literalmente, tomar una buena decisión, este, conocer el artículo, que vas a, que vas a comprar, en ese momento, o sea, no nada más porque lo viste en internet, sino porque ya tienes a lo mejor información, desde antes de ese artículo, lo vas y lo escuchas, este, y si te dejan hacer pruebas con él, pues qué mejor, ¿no? O sea, para tomar esa decisión, ya a futuro, de poder adquirir, este, algo para, para tu negocio, ¿no? Que es lo que, lo que estamos viendo ahorita, y pues, básicamente, las marcas, este, como la que estamos hablando ahorita, este, engloban, pues diferentes sectores, o sea, ya vimos, este, line arrays, que son para eventos masivos, ya vimos fuentes puntuales, que las vamos a utilizar, en diferentes situaciones, escenarios, como monitores de piso, este, pequeñas sonorizaciones de bandas, este, incluso, usuarios que la, lo utilicen para un pequeño karaoke, ¿no? O sea, son muy versátiles, y tenemos, pues básicamente, de, de todo, ¿no? de, de lo que podamos, este, echar mano aquí de, de, de esta marca, ¿no? Entonces, este, pues me gustan, me gustan los puntos de vista, que, que dio cada uno, con respecto a esto, de cómo elegir tu, tu sistema de, de audio, sobre todo las, las opciones que nos dieron ahorita, y las, las experiencias que han tenido con el artículo, y este, y con la marca, pues muchas gracias, a, a los tres, este, por haber estado en este espacio, por habernos acompañado, y no se olviden, este, las personas que nos están viendo, de continuar, con las transmisiones de la Expo Bonner 2022, vamos a tener muchos invitados, muchas marcas, sorteos, revisen las redes sociales, porque puede haber ahí sorpresas, que, este, que la, la misma Expo Bonner les puede brindar, este, cosas descargables, minisitios, todo lo relacionado con artículos, de audio profesional, instrumentos musicales, y todo lo que distribuimos, distribuimos nosotros, lo van a poder encontrar aquí, en Expo Bonner 2022.